Vamos a hacer un directito de Strangis, ahí sin cámara ni nada, ahí desde la play A ver, espérate que aquí tengo que ver cómo se oye esto Aunque bueno, como pida el micro este no se debería escuchar bien A ver, si me deja entrar A ver cómo se oye esto Hola, hola Hola, hola Ah, se escucha perfecto, hombre, faltaría menos Vale, me preparo esto Vale, quiero decir que espero que cuando termine directo el Villarreal no sea finalista, por favor Vale, vamos a seguir, que el otro día jugamos muy, muy poquito Me la liaron con el FIFA A ver, ¿dónde estábamos? Vale, volvimos a la escuela, tenían que dar los resultados Vale, tenía que ir, era la planta 2 ¿No? Era la planta 2 No ha sido el aviso, vale, al aula de nivel 2 Vale, ¿desde aquí puedo ir? O será la siguiente Vale, aquí no puedo ir Vale, se va a subir las escaleras Seguramente Vale, ¿aquí por qué me sale el menú este tan simplificado? ¿Será por qué eso es de la consola? Vale, elevador De nivel 1 A ver, supongo que habremos aprobado Al Safer los pulsarán Y nosotros para adelante Vale, aquí están todos Viento Mira ¿Cómo que mira? ¿Sabes qué dice Viento? Que si Safer no se convierte en Sith, será por tu culpa Tiene un genio Vale, estos son los compinches de Safer Se ve que nos llamarán uno por uno ¿Quién nos va a llamar? No habla Ahora hasta no puedo hablar Hasta tampoco Hasta tampoco Vale, ¿cómo llaman? Ahí vienen Ahí vienen Dinch Zeldinch Yupi Hasta luego, tíos Leonhardt Squall Leonhardt Del equipo B Preséntese Ahí vamos Esos son los alumnos que han aprobado Ya pueden retirarse Ojo Entonces la compañera de esta selfie no está Ah, sí, mirad ahí Vale, selfie, cel Nosotros y el otro, ¿quién es? Estos son los cuatro alumnos que han aprobado el examen de Sith En la convocatoria de hoy En primer lugar, enhorabuena Como miembros de la unidad Sith A partir de ahora se nos encargarán misiones por todo el mundo El jardín de Balaam está orgulloso de presentar al mundo a los sets Nuestra formidable unidad de guerreros especializados Los sets son inigualables en el combate Sin embargo, ese es solo un aspecto de sus actividades Cuando llegue el momento Director, ya es casi la hora de la reunión Sea breve, por favor Los sets sois un bien muy valioso para este jardín Su valor y su representación dependen de cada uno de vosotros Por eso debéis esforzaros al máximo Esto es lo que usted quería decir No sé si, director Estas son vuestras calificaciones Vuestro rango set ¿Setset o Sith? Será Sith, ¿no? Como semilla Espero que no seas el festival estudiantil Hazlo lo mejor que puedas Aunque no llames la atención Pero, ¿quién es ese? Ese no estaba conmigo, ¿eh? ¿Sea del equipo A? Te vendría bien un poco de aplomo Por fin hay un Sith especialista en el sable pistola Ese soy yo Y aquí damos por finalizada la ceremonia de entrega de los certificados de Sith ¿Pero a este qué le pasa? A este no... A plomo le falta bastante, ¿eh? No un poco Squall, quiero darte algo Es un registro de batalla Cuando obtengas ayuda En la sección de guía del menú Te permitirá ver el informe de batalla Puede serte útil para tratar Tus planes de futuro combate Vale Luego lo vemos A partir de ahora os farás sin duda una mayor número de GF No hagas caso a las críticas contra los GF Lo dirás en otros jardines y ejércitos Vale, será un resumen para aprender puntos débiles y eso, ¿no? Seguramente Vale, batallas ¿No me ha dicho batallas? Ah, ayuda, perdón Eh... No me... Ya no me acuerdo dónde me ha dicho O da igual, ahora lo vemos Cuando luchemos Igual hay que luchar antes Tras todos estos años Me ha llegado la oportunidad de ser protagonista No, nada, Squall Ahora va solo Ey, Squall Tenemos que volver al aula Deprisa ¿Qué, por qué? Es la costumbre Todos los chips lo hacen Hay que decir unas palabras a la clase Y luego La pista de graduación ¿Vale? Soy shit Soy shit Vámonos A clase Vale, este estará todo picado, ¿eh? Que no tengamos que pelear contra él Ah, mira, aplaude Ojo Le he sentado bien, parece Bueno, bueno, se lo ha tomado bien Cuando lo expulsen, veremos Vale, comportamiento 50 puntos Buen juicio 0 puntos Fuerza ofensiva 30 puntos Fuerza mental 50 puntos Actitud 50 puntos Rango shit 4 Vale, esto supongo que Variará según jueves De una forma u otra, ¿no? Ahora que eres shit Recibirás tu sueldo A intervalos irregulares El sueldo depende del rango shit El rango shit Sube en función del comportamiento En el campo de batalla También es posible que debido a tu comportamiento Seas degradado Vale, o sea que durante el juego Se puede seguir subiendo el rango Hay un sueldo Interesante Y lo del comportamiento No sé en qué se basará Nos dará misiones Si tenemos que cumplirlas o algo Ahí estás Mira, mira Mi uniforme de shit Yo lo tengo, no, ¿no? Yo me lo tengo que poner La voy a guardar Es una manía Vale, me han Uy, espera Me han dicho que guarden varios bloques Por si me dejo alguna cosa Puede volver más fácil Son infinitos O solo hay tres Vale, hay muchos Vale, vamos a ir intercalando bloques De guardado Vale ¿Esto es mi cuarto? ¿O dónde estoy? ¿Me cambio de ropa? ¿El traje de gala? Sí Póntelo A ver, a ver Ojo Bueno, es parecido, ¿eh? Pero está Aprovechado con cadena Vamos a la fiesta ¿Qué me dices? Uy, a ti te queda A ti también te queda muy bien A la fiesta Se ha dicho Vamos, vamos Están vacías las copas Ey Hola, Skwal Como mola Allá somos Sids Chócala Se la suda Bebe por la nariz Vaya Sids o no Sids Veo que sigue siendo el mismo ¿Qué le vamos a hacer? Vale Nos vemos Cel, Cel ¿Por qué no te apuntas conmigo Al comité organizador Del festival estudiantil? Acabo de acordarme De que tengo algo que hacer Hasta luego Vaya Ah, Skwal La van a dar por Sakomi ¿Quieres formar parte Del comité del festival estudiantil? Puedes ayudarnos Cuando tengas un momento Porfa, porfa Vale, nos apuntamos Total Vale, está bien Me apunto ¿En serio? Yupi A partir de ahora Estaremos ocupados Con las misiones de Sids Pero tendremos que encontrar Un boquecito por el festival Hasta luego Vale, se está Mucha cosa, eh El 9 era más sencillo En este aspecto Aquí veo que tiene mucha Mucha cosa ahí Extraña Secundaria Esta que estifa ¿Quién es esta señora? Chica Eres el más guapo De todos ¿Bailamos? Nada Ahora voy a ver por el ojo A ver, se lo adivino Solo bailáis con chicas Que te gustan En ese caso Mírame Caerás bajo mi poder hipnótico Te gusto Te gusto mucho Mucho ¿No funciona? No sé bailar Yo te enseño No te preocupes Estoy buscando a alguien Y no quería entrar sola En la pista de baile Cinemática En directo Porque se ve Tanto negro No pilla pantalla completa Esto, eh No, no sabe mucho No sabe bailar mucho Es como que Todas las Chicas así morenas Son parecidas en todos ¿No? Porque también se parece A la reina del A la princesa del 9 A ver si quiere entrar Busquimano Vale, ahí viene Kistis, ¿no? Era Kistin Kistis Lo has hecho muy bien En el examen Y en la pista de baile Está pensativo Pobre Gracias ¿Algo más? ¿Bailas con una desconocida Pero no querías estar conmigo Ni cinco minutos? Lo siento Pero tú eres una instructora Y yo un alumno Es muy incómodo Cuando estás al lado De un profesor Y nadie dice nada Es verdad Yo también era así Ah, me olvidaba Tengo órdenes para ti Vale, ¿se viene a primera misión? Tenemos que ir juntos Al rincón secreto Uy, 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 uy Es el lugar en que los alumnos Se reúnen para hablar Por la noche Pero tú no eres alumna ¿Qué quieres? Está pasada Está pasando Uy Está mal escrito Está pasado La zona de entrenamiento ¿Para qué tenemos que ir allí? Vamos a decirles a todos Que tendrían que estar en la cama Ni hablar Yo no soy un policía Para esto está el comité disciplinario Ah, se descojona Ve a cambiarte Nos encontraremos delante De la zona de entrenamiento Esta es mi última orden Vale Vamos a cambiarnos Esta quiere Que me cambie Y vaya a la zona de entrenamiento ¿Para qué? ¿Para qué? A veremos ¿Qué quiere? La ropa de calle Me cambiaré Claro, si no vas con esta Si no te cambias No puedes ir ¿No? Entiendo Ah, mira Esta ropa ya mola más Esta es la normal Esta es la clásica, ¿no? Zona de entrenamiento ¿Eso dónde estaba? Bueno, voy a ver el mapa Es que no me acuerdo ya Vale Esta zona no he estado yo antes, ¿eh? Dormitorio ¿Dónde estoy? Comedor Es muy tarde Todas las acciones están cerradas Vale O sea, esta es la zona de arriba Supongo Pero nunca he salido por aquí ¿Dónde está el ascensor? Enfermería Ah, vale, vale Que da la vuelta Ay, ¿dónde estaba el entrenamiento este? Estará afuera, ¿no? Porque no puedo ver el mapa ahora Intuyo yo que estará afuera Oye No se puede salir después de la medianoche Ah, está dentro del... De esto Espérate A ver si entra Vale Vale, pues sigo dando la vuelta Entonces Vale, debe ser por aquí No, aquí también hay un señor Vale, la de arriba Biblioteca Tiene que ser aquí Zona de entrenamiento Vale Pero está dentro de la escuela Yo pensé que estaba afuera Vale, aquí está Kistis Kistis Oye, Skwal ¿Has luchado con el arqueosaurio De la zona de entrenamiento? ¿Con el qué? El arqueosaurio Es un rival duro Pero es posible derrotarlo Si usas un enlace de estado Ya que estamos Repasemos la teoría De los estados alterados ¿Vale? Veremos cómo se realizan Los enlaces de estado Esto no lo he hecho yo Si tienes enlazado A un jefe Que posee una habilidad Enlace de estado Al seleccionar Enlace de magias Verás que el icono de ataque O defensa de estado Encima del parámetro Wrap Aparece en blanco Para indicar que es posible Hacer un enlace de estado ¿Vale? Si pulsas dos veces El botón Izquierda Aparecerá la ventana De enlaces de estado Vale, sí que lo hice Creo que me puse hielo Cuando me lo puse Del mismo modo Que se hace Con los enlaces elementales Ah, vale, no Oh, sí, espérate Elige el estado Cuyo poder deseas adquirir Y la magia Que le quieres enlazar Vale Teniebla Existe una limitación Magia sin relación alguna Con los estados alterados Como piro No se pueden enlazar Los enlaces de estado Tienen distinto efecto En el ataque y en la defensa Si enlazas una magia Al ataque de estado Al comando atacar Adquiere el poder De causar ciertos estados Vale, esto es lo que tenía Pues sí que lo tenía Los porcentajes indican En qué proporción Ha adquirido ese poder En este caso El poder de causar ceguera Vale, el dinero Se hace ceguera Vale Claro, está el ojo ahí Un valor de 100% En el campo del mágico Vale, 100% debería ser Siempre fijo Aunque tenga defensa, ¿no? Si se enlaza una magia A la defensa de estado Vale, eso será lo contrario Vale, esto Eso tiene el ojo En este caso Se obtiene una protección Del 80% Vale Y eso dependerá De si pones varias O si es magia más O depende O depende De lo que tengas En ataque Bueno Mucho jaleo, ¿eh? Vale, puedes enlazar Más de una magia Algunas magias Como esna Vale, esna es para todo Un poco de todo Vale Por supuesto Con el comando auto Puedes cogerse Vale Auto tal cual Yo quiero probar A ver que tengo Comprendido El arqueosaurio Es débil A los ataques de sueño De modo que te conviene Enlazar la magia Morfeo No tengo Vamos a ver con secreto No tengo Morfeo, ¿eh? ¿Dónde era? Magia Magia, ¿no? Enlaces Joder Creo que el menú Este es muy raro, ¿eh? Vale, era Enlaces Magias Dos Vale, no tengo nada Y Morfeo tampoco Bueno, entonces Quiere decir que Mi guardián No es lo suficientemente A ver ¿Tú cuál tenía? Tenía Ifrit Supongo que es porque Lo prenderá más adelante, ¿no? Con enlace vitalidad Enlace defensa Vale Lo prenderá más adelante Será esto, supongo Vale Tenemos que ir consiguiendo Más Más guardianes Y magia Morfeo Tengo cero O sea, no me ha salido Ninguno, creo Vale, esto es un entrenamiento ¿Aquí hay combates? ¿Dónde está el que nos ha abrido este? ¿Vamos por aquí? Me parece el Dino Crisis Ahora, ¿eh? Ah, sí, hay combate Sí Esto que es un amante Ah, espera Ah, espera El Arte de los Abrios Sí que luché yo contra uno Estaba suelto, ¿no? ¿Y si es el equipo? Le pongo algo Las on... Ah, vale Este atenderá a Morfeo Vale, me ha dormido Aquí no tengo nada Para despertarlos ¿No? Líquido gráfico Se desperta ahora Chichis Vale, le tengo que robar Morfeo con Con Squall Voy a tener dos nuevas Vale, Morfeo 7 Morfeo No me duele más No me duele más Le voy a robar la otra también Y luego le voy quitando Morfeo ¿La otra qué es? Muti Nada, le voy a robar los golpeos A saco Aquí me lo enlazo Me lo pueden enlazar A la espada, ¿no? Otra vez Me podría despertar A la señora Y le voy pegando ¿No? 3 Que me da poco Va, se despierta ya Buen día Para ser un bicho Random Aguanta Pero voy a acumular A todos los que pueda Por si acaso Es que es de vergüenza Aguanta, ¿eh? Vale la mano Debería ir dándole ya a normal Y me ha curado más De lo que le quito yo No, no me ataca ya Estoy dando pelo Venga va Vamos a poner los Morfeos A ver ¿Qué se supone? ¿Que si le pego y le duermo o algo? Vale Enlaces Magia Entonces me pongo aquí Eh, no puedo Es porque A ver si tiene que ser Tiene que ser alguna de estos O tendrá que tener justo Porque ninguno Porque ninguno tiene Algo no he entendido yo bien Porque no puedo ponerme Morfeo No, no, no Esto sí Pero Esto es porque están aquí En el equipo Porque no puedo ponerme eso Está bueno Aquí sí que puedo Lo puedo poner en Morfeo Porque Igual era La sirena esta Nada de igual Le tiro Morfeos a pelo Lo he enrollado Vale Esto es un Uy Aquí hay muchos Me voy a pegar directamente Hay mucho Bicho Aquí tampoco Por suerte Pues se revienta Eh, quita 100 Y la otra sin vergüenza Quita 50 Ahora 70 De repente No me chupe No me chupe Por si chupe Vale, está muerto ¿No? Vale, queda un doble Ahora sí Vale, este no lo ventilamos En un pinta 110 No me duerma 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 Otra vez Otra vez Otra vez A ver si Pues que te reviento A ver, que a la hora de curarme Compensa más Usar curas de pociones No me duerma Hasta que tenga ya Bastante dinero Mucha experiencia Eh Muy bien Polvo somnífero Polvo del silencio ¿Y Fritz sube de nivel? ¿Otra vez? Uy, dos veces Ya ves Está al cuatro ya Pero bueno, a este no le sube aún Eh, espérate Voy a curar Creo que compensa más usar curas, ¿no? O sea, sí O sea, sí, cura Vale, guardamos aquí Sí, sí Guarda, guarda Vale, aquí pues guardo en el primero Es que no, no sé yo nunca de guardar en varios bloques No me aclaro después ¿Por arriba o por abajo? Por aquí de la vuelta, seguramente Ya que estamos la damos A ver si hay algo Mira, ¿ves? Hay aquí una magia Hielo A mí Cuatro Cuatro hielos O no Cuértelo un poco más Aquí solo hay este bicho, parece Yo lo voy a ir dando Quiero llegar bien al Al de los árboles Este es un grado Este es un grado Al siguiente suben, los dos, vale. Aquí lo que no hay son cofres y eso, ¿no? No he visto ninguno, aún. Solo he encontrado magias esas. Vale, ya está, ya da la vuelta. Ni cofres ni objetos. Así, sueltos. Vale, ahora vienen dos. Pero va, subimos de nivel. Como he hecho atacar solo, voy a poner golpe, ¿eh? Aquí vamos dando. Vamos, duerme. Venga, tome la línea con la vida. Vamos, duerme. Hay uno menos. Me ha quedado un toque. No me duerma. Cabrón. Vale, dale. Vale. Venga, va. Vale, subimos de nivel. Vuelvo a somnífero. Y Fritz vuelva a subir de nivel. Perfecto. Vale, de vida... Bien. Y era bien. No creo que sea un... ...boss muy complicado eso. Aunque bueno, si me encuentro muchos bichos más... ...segrede que cubrirme. Bostí, aconsejame. ¡Gracias! Vale, dos puntos más Saltará otro combate, ¿no? Ah, que voy a matar al dinosaurio, Bosky ¿Qué me aconsejas? Porque no me puedo poner el morfeo ¿Estos quiénes son? Hacía mucho que no venía aquí Nah, estaba claro, la profesora quería rollito, ¿eh? No suena a hacer una cualquiera esto ¿No dice nada? Ya ha venido a mirar solo... ¿Qué hora es? Es media de noche ¿Ya? ¿Ya? A partir de este momento, ya no soy instructora ¿Mía o de nadie? Nadie más Solo soy un Asif, como tú A lo mejor nos toca trabajar juntos Ah, o sea que sí que formará parte del equipo, ¿eh? Ahora es cuando me dices que la sirena que tú me dijiste Se le puede poner el morfeo, ¿no? ¿Ah, sí? ¿No vas a decirme nada más? Ya estás decidido, ¿verdad? No hay nada que hacer ¿No lo puedo matar? ¿Por qué? O sea, ¿por historia se puede matar? ¿O no me matará porque no voy preparado? Me han dicho que no soy buena instructora Que me faltan dotetes libres ¿Sabes que tengo que hacer levelear más? ¿Sabes que tengo que hacer levelear más? A los 15 años ya era SID Y a los 17 me saqué el título de instructora Hace solo un año ¿En qué nombre he equivocado? He hecho todo lo que he podido ¿Me estás escuchando? ¿Cómo? ¿Aún no has terminado? No me gusta hablar de esas cosas No me gusta hablar de esas cosas ¿Cómo voy a opinar sobre los problemas de los otros? No te estoy pidiendo tu opinión Solo me gustaría que me escucharas Entonces, mejor que hables contra la pared Los enemigos escalan tu nivel Tienes que mejorar los enlaces ¿Pero en qué sentido? Pues es lo que estoy haciendo... Es lo de desbloquear... Espérate que me lío Lo de desbloquear en la bestia, ¿no? Lo que va aprendiendo por habilidades Bastante emo, sí ¿No hay veces en las que necesitas compartir tus sentimientos con otras personas? Cada uno tiene que cuidar de sí mismo No quiero cargar con los problemas de otro Ahora veo por qué me han dicho que he fracasado con mi instructora Tal vez tengan razón O sea, sí, tienen el mismo nivel, ¿vale? Pero... Lo de mejorar los enlaces... Es lo que vas desbloqueando con la bestia según suben los puntos Sí O sea, es esto O sea, yo entro aquí Y es lo que desbloqueo con esto Estas cosas, ¿no? Y eso supone que es lo que desbloquea Lo de aquí, ¿no? Lo de estas cosas, ¿no? Pero... Si Ifrit tiene ahora estas cosas Según suba de nivel, ¿se desbloquean más? O este solo tiene estas Tengo ya que ir a buscar una bestia mejor Porque ya ha subido unos cuantos niveles y no se desbloquea nada Entonces supongo que será buscar otras guardianes de estos, ¿no? Ah, se completan las dos Vale, vale O sea, pero costará, ¿no? Porque ya ha subido tres niveles Aunque es nivel 5 aún Vale, vale ¿Hay alguna prioridad? Yo lo estoy haciendo en orden O sea, esto, luego elemental, luego tal, tal Estos son los más débiles Pues son los más clásicos, ¿no? Vale, pues ya iremos buscando Hace cuenta que cuando me dijiste lo de la sirena En su momento lo vi Y como de normal cuando extraes algo Te sale en interrogación lo que no tienes Yo le di sirena, pero no le di porque pensaba que lo tenía No sabía ni que era una persona de estas Bueno, para la otra ya lo sé Vale, vale, guardar Vale, vale, guardar Es bastante más complejo que el 9, ¿eh? El 9 es una mierdecilla Vale, con Liffin lo mejor es el enlace de vitalidad Y después le subes la fuerza para caer más fuerte con el squad Vale Vale, más o menos es el orden Si está más... está hecho Vale, vale Vale, vale Vale, vale Y habrá muchos guardianes Supongo, ¿no? Vale Y entiendo que solo te agarrarán los bosses Estos enemigos random no... no Vale, 16 solo Pero eso es poco, ¿no? Pero eso es poco, ¿no? Esperaba yo... 40 o 50 Extraibles 3 o 4 Y los demás, ¿qué? Por historia Porque lo que no ha visto son... Son cofres y eso, para pillar cosas Oye, si me revientan estos bichos, es un dinosaurio también Está más claro que lo hago Ah, ¿pelear? O sea, que son... serán los finales Como Ifrit O por misiones, ¿no? Pues es que aún es pronto Acabo de empezar realmente Porque ya quiero adelantarme yo a... Al futuro Y lo de curarme... Si me curo con la magia, ¿está bien? Para no usar pociones de momento, ¿o qué? Como la magia se puede coger fácil De momento, bueno, tengo bastante dinero, pero... No sé, vale la pena ahorrar más A ver si me dejan salir de aquí, ¿eh? Porque... Ah, mira, mira, mira ¿Es este? ¿Es el dinosaurio? ¿Es este? Tiro y electro ¿Y cómo le tiro...? ¿Huye? ¿Cómo se huye? Espera Me revienta, ¿no? ¿O qué? Me revienta, ¿no? ¿O qué? Este está aquí siempre, ¿no? Puedo volver cuando quiera Socorro Socorro ¿Has oído? Vamos, Squall Y por fuera también Vale, yo mate a uno, creo Pero no era así Tenía... Tenía algo como huesos ¿Es cuál? Esta es la chica del principio que vimos Vale, ¿este quién es? ¡Hala, hala, hala! Hay gente aquí, ¿no? Es muy importante esa chica ¿Vale? Lloraba Voy a robarle esto, no sé qué Ah, que me lo tira Ha fallado, ¿por qué? Vale, tengo que pegar primero a los de abajo ¿No spoilearás? ¿Sobre a la chica? A ver... Que va a ser la mala o algo, ¿no? Pues lo de... Los resultados son una mierda, ¿eh? Porque no puedo ver a quién seleccionó para pegarle Esto está mal hecho, ¿eh? No se ve casi la mano Vele, he vuelto a pegar a él Claro que la mano No tengo... No tengo... A ver, ¿se los puedo quitar a los otros? Aunque no estén en el equipo Voy a pegarle con este, a ver... Pues imagínate cuando lo tenía... Los tres con el cual Iban todos con atacar solo A los de abajo no están nada, ¿no? Si son de piedra... Bueno, parecen piedra... La que se me está mu... Mira, ha matado dos La que se me está... Esta es la actividad esta, ¿eh? A ver si puedo extraer esto Un escudo Bueno, el escudo es una magia también ¿Le pillo más escudo? No, falla Me ha quedado por el culo, ¿eh? No creo escudo Te protege Más que azul No tomaste ¿Qué es esto? Ah, bueno Hasta luego O sea, te protege de las magias O sea, es como si me pusiera... Lo que me ha explicado antes del enlace ese, ¿no? De defensa Roca mágica 16 Riete, riete Lo lo he reventado A ver, ahí está Este lugar es peligroso Vamos Tiene... La ropa se parece mucho a la de... A la del 10, ¿no? A la invocadora esa Es como la... La batita De acuerdo ¿Te imaginas que es su madre? ¿Quién será? ¿Se llama Leonor? Como la reina Eh... Aquí... Para curarme... Hay que dormir, ¿no? Como todos Pongo... No sé si curarla o qué... Es cual... No puedes ir siempre a la tuya... No estás solo en el mundo... Vale, pues si te vas no te curo... Ah, ¿no? ¿Quién lo dice? Vale, de momento no le pongo ninguna persona de estas, ¿no? Porque... Si está fuera del equipo... Eh... Eh... Vale... Iba a preguntar cosas, pero de momento no... Vamos a esperar... Primer sueldo... ¿Que me han dado dos mil euros? ¿Ves a relevo? A relevo... Intercambio todos los enlaces entre dos miembros... Vale... ¿Y qué le doy? Vale... ¿Y qué le doy? ¡Ay! ¿Estoy dando algo? ¡Ah! ¡Lo he hecho! Espérate... Pero... ¿Cómo puedo verlo? ¿No puedo entrar a su perfil? Aquí... Vale... Tienen el mismo aún... Vale... Ahora tiene que echarlo... Vale... 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 Con estas... Entonces... Si me has dicho que son las peores... No me complico con estas, ¿no? Que cada uno tenga lo que quiera, Yao... De todas formas... Uno se va a quedar sin... Solo tengo tres... Vale... A dormir ya, ¿no? Porque no... No me pierden nada más... Tampoco me dejan salir fuera... Vamos a dormir... Si... Vale... Estoy muy contento de tener razón en todo... Vale... Por aquí no era... Era por abajo... Y espera, que el mapa es pequeño... Pero no me acuerdo... Un círculo... Claro... También... Me pareció curioso... Lo de... O sea, vas con coche... O sea, puedes ir con coche... Y tienes que comprar gasolina también... Eso es muy raro todo, ¿no? Y había una tienda también con munición... Como de pistola... Que todavía no sé lo que es, claro... Pero... El coche es una mierda... Es como... No, no hay chocobo... O avión o algo... Como el otro... Hombre, ya era hora... Por fin te encuentro... ¿Dónde te habías metido? Te he buscado por todas partes, tío... Por el coche te lo dan... O... Si lo tienes que comprar, no lo pillo... ¿Sabes qué? Como ahora somos seats... Nos han dado una habitación individual... Qué pasada... La tuya está justo delante de la que tenías antes... Me han pedido que te lo diga... Por eso te he estado buscando como loco... Vale... Pues me voy a dormir... Ah, estamos directo en la habitación... Voy a descansar un rato... Esta revista tiene pinta de que se puede leer... Tres mil guiles... La gasolina... Sí, hombre... No hay bici o algo... O patinete... Es cuál... Nuestra primera misión como seats... Tenemos que ir a Timber... Nos reuniremos... Delante de la cabina del portero... Date prisa... A Timber, eh... Vas a obtener la revista... Armas... Abril... ¿Esto qué es? Las revistas no sé qué son... Pide también una... Vale... Pues las naves no gastarán combustible, supongo... Si me lo dices así... Armas marzo... Armas abril... Revista popular... A ver... A ver... Esta es la que tenía yo, ¿no? Esta es la mía... Estos son como recetas... ¿No? Inspirada en el revólver... El Kiat recto... Es una arma fiable... De fácil manejo... Y extraordinaria potencia... Utiliza la misma hoja que el revólver... Pero al alcance de su pistola es mucho mayor... ¿Esta es la de Seifer? O se parece mucho, ¿no? Tuvo de hierro... Tornillo... Vale... Vale... Son recetas, vale... O sea... Esto se habrá desbloqueado ya en el herrero ese, ¿no? Estos guantes Maverick... Transmiten la fuerza de golpe directamente al cuerpo del contrincante... Ah... Es para mí... No la tiene nadie, vale... Vale... Puños... Vale... Los puños serán para... Este, ¿no? Para Cell... Y arrojadizas... ¿Para quién? Hostia... La escopeta... O sea... Para eso es la... Las balas... Hostia... ¿Y se puede usar armas de fuego aquí? Hostia... Esto si no es para selfie o algo... Pero esta tenía una... Unos nunchakus... Vale... Que bueno... Ah... Vale... Es para personajes nuevos... Ah... Perfecto... Entonces... El personaje que usa la escopeta cada vez que dispara tiene que gastar munición... Hostia puta... Cuando nos licenciemos, seguiremos en contacto, ¿verdad? ¿A qué ven eso ahora? Bueno... Esto no dice nada importante, ¿no? Bueno... Vamos a hablar con selfie... ¿Me recomiendas ir a estos sitios? Comedor... Biblioteca... Ah... Que gasta munición... El especial, vale... Eh... ¿Voy a la biblioteca, comedor y estos sitios? O... ¿O solo si me lo piden? Lo que no ha entrado nunca... Lo que no ha entrado nunca... Si hubiera... Demasiado tarde... Con mucho que pueda haber... Fuentes de... De... De magia o algo... O para comprar... ¿Vale? Todavía no abro, eh... Ah, vale, vale... Yo lo que te recomendaría es que juegues a las cartas en vez de farmear magias... ¿Por qué? Te dan... Te dan más... Bueno, no te... Ahora empecé a contrarme su vida... Nada, nada... Bueno, no tengo cartas... ¿Dónde se veían las cartas? Allí... Tengo una o dos... Ah, no, mira... Tengo bastantes... ¿Pero cómo se juegan estas cartas? Oh, tengo nueve... O sea, no se juega como el nueve, ¿no? De las esquinas y eso... ¿Puedo jugar con estos? O muero de hambre... Me comería un caballo... ¿Puedo jugar conmigo? ¿No al cuadrado? Uh, el círculo... ¿Cómo era? A ver... El juego de cartas... Está total... Figura... Valores... Ahora tengo un valor diferente en cada borde... Hay diez valores... Uno es el mayor... Uno es el memorial mayor... Elementos... Finidad elemental de la carta... ¿No? Capo de batalla... Elementos... No, 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 no... Si al colocar una carta su valor supera en un borde a una carta adyacente... a ver, si juego una más o menos a ver, pero lo que le da si creo que es una carta en un muero de una carta de la vuelta y cambia de color si he jugado por turnos de ocupar las 9 casillas o sea, yo la pongo al lado y si arriba, por ejemplo, está el 4 y el mío tiene el 3 o es al revés o sea, ¿es la suma de las 3 cifras o por orden? de ganar que nada, dar la vuelta a más cartas antes de empezar la partida selecciono las 5 cartas a utilizar nombre de la carta cantidad que posee a ver, a ver según la regla igual ah, vale, que el del medio no es un número, son 2 separados igualan 4 a la de arriba y en 1 a la de izquierda joder según la regla según la regla suma se se coloca una carta con 2 o más bordes cuyos valores dan el mismo resultado sumados a las cartas adyacentes estas últimas están en la vuelta suma 7 no me entero yo de nada segunda regla, cadena las cartas que han dado la vuelta acaso era la regla nada, voy a jugar una partida así sin mirar a ver ¿cómo se pedía partida? ¿no? ¿al cuadrado? no me lo dice ¿al cuadrado, no? ¿para pedir partida? no o tiene que ver oye, me acuerdo que salía un símbolo de cartas ¿no? pero aquí no el que quería jugar ah, que todos lo quieren vaya tela aquí no juega nadie a ver estos bueno, estas nada el niño que corre ¿cuál? ¿el que estaba ahí detrás? en el comedor se nos ayuda a todos no, aquí no era me voy a poner el más 3 yo llego antes ¿qué me ha dado dinero otra vez? ¿por qué? ¿a dónde estaba? por donde estaba de la plaza ¿esto qué es? ¿teatro? ah, joder este como va con retraso vale, un niño corriendo este no, este tiene pinta de que quiere jugar ¿te has enterado? en el jardín hay un club de cartas la cofradía de C.C. les chifras con las cartas vale, ¿dónde está el jardín? porque ya no me deja ver el mapa pues algo va a ser más complicado encontrar un esta quiere, ¿no? joder, es que no eh, eh, eh ahora sí ahí la tengo, ahí la tengo vale, reglas abierto regla de pago una jugar vale eh, pillo la que tengo esta seguro, ¿no? tengo dos y que tengo que mirar que tenga que tenga eso el elemento es importante oh, esta es tocha, ¿eh? nueve, ocho, seis no tengo bueno, es mala, ¿no? realmente murciélago ese eh, uno, cinco, cuatro bueno, con Ifrit gano seguro, ¿no? bueno, pierdo las cinco millas que ponga pido las que tengo más altas ya está, ¿no? que pido a que la chico este la da mugurito ¿hay muguris? no he visto ninguna aún y saco esta mismo tiene uno y uno pero tengo uno tiene un cinco, cuatro a ver ha, falta una espera eh, seis, dos, uno cuatro voy a poner esta, va en el elemento vale ah, pues las puedo ver joder tiene buenas cartas, ¿eh? puedo poner ahí Ifrit abajo al medio, ¿no? y en teoría le gano todas como lo guardo para un ataque ah, vale abierto es que lo puedo ver vale, vale pues mira no me digas nada voy a jugar a mi rollo a ver a ver qué pasa ah, me la quita vale, pongo este y me la quitará también si empataba ¿qué pasaba? que ya no me acuerdo que se queda cada uno de su color ahora va a dar igual ya me la va a quitar igual así que oh, ya he perdido, ¿no? le voy saco el Ifrit 9, 3, 2 4, 6 1, 2, me la quita si pongo esta arriba me quita con la de 6 tienen palo también 4, 4 4, 5 me la quita ahí va no pero esta vale 3, 6 4 ha ganado ya, ¿no? 3 4, 4 si pongo la de 4 aquí gano nada, la pierdo, ¿no? ¿se me cubra dónde? espérate si la pone es que depende de donde la ponga bueno, la pierdo ah, vale, no ah, empate joder, es muy raro esto, ¿eh? jugador de cartas vale ¿eh? ¿y el niño? ¿me puedo jugar otra vez? vale, es muy complicado esto ¿y qué te dan? ¿cartas y magia? por lo que me has dicho pero prefiero conseguir más cartas ¿no? más opciones la voy a guardar ah, es que tú me has logrado bandido venga, ábreme vale, a ver cuál es la primera misión las cartas con una habilidad de Ketchai puedes convertirlas en objetos sí, sí, porque así me queda igual hay que hacerme un croquis grande falta un minuto vale, voy a hacer la misión y lo dejo hoy eh a ver qué eh hostia, ¿ese? mira, mira, mira qué chulo vale ¿por qué va a ir cargado con el monopatín? la misión es muy larga encima he llegado a tiempo pero ¿larga qué es? ¿una hora? una hora me da igual los monopatines voladores están prohibidos en todo el jardín ¿lo os he olvidado? lo siento pero son muy prácticos podrían ser los útiles en alguna misión de SID ¿más de una hora? bueno, pues ya miraré de ver si hay algún punto de guardado entremedia nosotros decidiremos si son útiles o no queda confiscado vale comprendo que ya sois SID sin embargo todavía sois alumnos del jardín y justamente por eso tenéis que dar ejemplo al resto de los alumnos ¿se me ha apagado esto? se me ha apagado el ordenador ¿queda claro? ha llegado la hora de vuestra primera misión tenéis que ir a Timber vuestra misión consiste en ayudar a una organización del lugar un miembro de la organización se pondrá en contacto con vosotros en la estación de Timber se acercará a vosotros y os dirá el bosque de Timber ha cambiado mucho ¿verdad? vosotros debéis responderle pero todavía quedan búhos es la contraseña a partir de ese momento seguid las órdenes de la organización vale, hablo con el director me da una cosa importante ¿vamos solo nosotros tres? así es hemos aceptado esta misión por un precio muy bajo normalmente la hubiéramos rechazado pero venga menos charla Skwal tú eres el jefe de equipo estoy seguro de que puedo confiar en tu buen criterio Cel y Selfie vosotros formáis el resto del equipo ayudad a Skwal en todo lo que haga falta para que la misión tenga éxito ¿qué me das? Skwal un momento me olvidaba de darte esto es un objeto maldito pero si utiliza algo con la fuerza suficiente le será de gran ayuda has obtenido una lámpara mágica a ver, a ver lámpara mágica altamente peligrosa guardar antes de usarla guardar guardar la partida ¿no? ¿no? a la X no le doy a la X que me que me ha dado no me asustes le voy a quitar ahora esto aquí se lo he quitado a ver ah, es una una tía de estas pero si le doy ¿qué pasa? que me muero o algo es que pelear contra él bueno, lo tengo que buscar entonces lo guarda ah, que guardo ah, vale que lucho cuando le doy ¿no? joder no me marees joder espérate me está estresando no lo puedo subir ya, pero no me acordaba que tengo que irme fuera vale, y ahora le doy y lucho altamente peligroso altamente peligroso a ver los enlaces los míos o los de todos no tengo esto ahí está no tengo nada más con R1 salen los otros vale ah, mira a este no se lo he puesto mira ah, bueno no tengo marcia con ella claro como la otra vez no la tenía no tiene nada y esta tampoco con Infrid vale vale estoy en ello me quedan 10 puntos leveleo antes va, lucho un poco antes y le subo me quedan 10 puntos es sea poquito eso por donde está la playa le voy a quitar alguna cosa a estos no tienen nada vale la playa ¿dónde está? ahí al lado a ver carta de mosquito una otra carta ¿a qué lado? ¿a este? hostia una medusa ah, por la espalda encima ah, no cura, no cura al otro ¿cómo era esto? si llegabas bien es cuando me sabía no queda espacio ¿cómo? no era pasando bien ¿no era pasando bien? vale vale subimos de nivel vale subimos de nivel vale si va subo de nivel esta playa esto es una playa ¿no? ¿dónde está? ¿es un pez? ¿qué es eso? no son hojas ¿no? ah, vale yo solo lo de atacar ¿eh? si hay alguna táctica no la tengo foca roll falso vale si les traigo hielo ¿por qué? ¿son de fuego? ¿o parecen de fuego? tal color solo hay de vez en cuando pide alguna magia a ver con sencille debería pide alguna también pues de caso vale entonces el límite es 100 ¿no? de magia ¿cómo se obtenía el más? la magia más me parece que era a partir de 100 aleta de pez 6 puntos que está subo de nivel vale 6 y 2 8 me quedan 2 más adelante pero tú la tenías ya ¿no? fuera de una partida anterior el límite Sí, vamos A ver, ¿qué pasa? ¿Vas a entregarme la sirna siempre por la cara? Qué vergüenza Ah, no hace falta A ver, no parecen muy importantes, ¿no? Con parmear cura es suficiente, ¿no? Aunque bueno, las habilidades dependen de las magias que tengas, ¿no? Al final para tener más ataque o más lo que sea no importa la cantidad Simplemente con una vale Vale, está de pez Vale Pero no hace vitalidad Vamos a ver qué es eso La cantidad y el tipo Vale, ahora me pongo... De mientras me ha dicho la de fuerza, era Fuerza 20 más 20% Vale, ahora... Cura, ¿no? Va a subir... ¿Cuánto tiene? 200 sube, ¿eh? ¿Eso es porque sube 100 por 2? ¿O por qué? Pura no, obviamente ¿No? Es porque son 200 porque sí Vale, me curo y hago lo del genio ese Vale, vale Aún no Ah, completad... Ah, hostia, pero no me da vuelta Ah, pues espera, ahora lo vi Ah, claro, y ahora le puedo poner más gesta mía a los otros Se me había olvidado Te he robado unas cuantas Sí, sí, pero... Ya, se me había olvidado Vale, eh... Vale, vitalidad y PM Vale Oye Un poquito sube, ¿no? Es raro esto Vale, si no me sube nada ¿Pongo así? Claro, no tengo nada Y con esta... Especial Bueno, especial es lo de menos también, ¿no? Ahora mismo Vale, y tenía... Te me has dicho que había sacado con... Vale, me pillo... Me pillo más enlaces, ¿no? O sea, los enlaces es lo primero ¿Le puedo pasar las magias como tal? ¿Pasa magias, a ver? ¿Tú hay qué? No, recibid Eh, pero ¿cuál me pilló? La que no usa La que no usa A ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? La que recibirá El... Ah, el que entregará Es cuál Ah, que las he cambiado a todas ¿No? Espérate Me estoy liando ¿Qué he hecho? O sea, se ha dado a todas, ¿no? Espera ¿Cómo lo devuelvo? Espera Ahora, ¿qué he hecho? Lo he mezclado todo, ¿no? Espérate ¿Tú lo ves qué? ¿Qué le cambio? Ahora se me ha quitado todo Me cague la puta Vale Espérate Tenía aquí piro, ¿no? Aquí tenía Bueno, aquí da igual, ¿no? Porque... Eh, vale Le doy Pero igual Esta no la puede usar, ¿no? Le doy morfeo Subo un poco Bueno, pero... Ya, ya voy pillando sobre la marcha, ¿no? ¿O qué? Pues tampoco tengo elementos para... Para vincular aquí Ah, lo del genio ¿Cómo se hace? ¿Te curo? ¿Puedo dormir en el cuarto? Bueno, no, no podré, claro La otra vez me dejó Eh... Pues pongo... Me curo normal ¿Aquí puedo luchar? ¿O tengo que ser fuera? Ah, me baja la vida ahora Ah, me baja la vida ahora Ah, da igual Súper Súper Es complicado todo, ¿eh? Ahora, guardo otra vez Vale, cuéntame Cuéntame cosas Te escucho Bueno, ¿qué hago? Le doy Normal, ya está Le doy al saco ese ¿Y la aleta que me ha dado? ¿Dónde está? ¿Para qué es? La aleta lo salta un pene de mar Ah, pues muy bien Ah, para construir Vale Vale, le doy Vale ¿Quién ha salado despertarme? Vale, pelo ¿Este qué tiene? O sea, bueno Le robo esto, ¿no? Ha fallado Adiós Adiós Yo voy curando Como la oso Se quita mucho, ¿eh? Deja que mirando, ¿eh? Ya está Si te matas tan rápido. ¿El diablo? ¿El diablo es el nombre, no? ¿O el tipo? El tipo diablo. A ver qué mierda lo ha quitado, ¿no? A ver, ahora te leo, que si pierdo el tiempo me pega. ¡Una gravedad! Por eso es que me mata, ¿no? ¿Me curo si? ¿O qué hago? ¡No! ¡Qué espías! ¡Espías! ¡Namurai! ¡Todo con todo! Me reviento, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es eso? Yo se dan todo, ¿eh? A un convoy. No sé qué ha hecho. 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 ¿Qué ha hecho? No sé qué ha hecho. ¡Norleta o no! ¿Te repetí como ha curado? ¡Voy, voy! ¡Voy! 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 Y tomas... ¡Voy! 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 ¡A programación! Oye, a que esto le pego con el ki también Total ¿Por qué se cura nada? ¿Por qué tiene poca cura o qué? La ruleta, dale Ahora cura todo ¿Se cura solo a este? ¿Hay que grabar? ¿Se cura todo? ¿Se cura todo? ¿Se cura todo? ¿Se muere hoy o mañana? ¿Se cura todo? ¿Se cura todo? pero ahí salen todas, gracias Ya estoy muerto ya, ¿no? La roleta no se gasta Eh, pero esto cómo va, es que no entiendo Toma, ah, I'll take it Ya lo voy dando ya todo ¿Pero se va a morir o qué? Yo no voy a curar ya, aunque no lo sé ¿Qué, qué, qué? ¿Se ha muerto? No, está pasando, está lagueado ¿Qué está pasando? Los he robado curas Vale ¿Se muere algún día? Joder, es imposible. ¿Qué hago? No, 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 no. No, 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 no. No me da tiempo a apertar y ni hacer nada. ¡Ay, mierda! Tiene un combo grande ahí. Bueno, si no se muere ahora, termina el ataque de esquiva también. ¿En serio? ¡Gracias! Nada, yo me retiro, ¿eh? ¿Qué me asegura una mierda? Nada. Nada. Esto es imposible, cabrón. Me ha estimao. Esto no cuenta. Ahora ya, encima no le voy a dar a continuar. Voy a dormir. Este se puede matar. ¿Qué le pasa a este? ¿Por qué no se muere? ¿Quién es? ¿Es Dios? Sí, hombre, si le he quitado 30.000, lo menos. ¿Cómo va a ser fácil. ¿Cómo va a ser fácil? Ahora más. Buenas noches. 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 Cuando llegue schecho. Gracias.